Por ese rumbo vive la joven de ojos negros Aquella por quien tanto me diera la perdición Nos dimos muchos besos, nos dimos mil abrazos A mi me dio caricia y a otro el corazón El día en que nos dejamos lloro en la despedida Yo sé que en ese llanto le dio la vanidad Después de algunas horas me fui para la cantina Y no debiendo nada lloré por dignidad Fue muy dura y muy buena la despedida Aquel adiós que un tiempo me dio la perdición Yo me paseaba cantina por cantina Y aunque tenía mi orgullo me hirió en el corazón Los tiempos han cambiado y ahora ni me acuerdo Por ahí andan diciendo que ya se va a casar Mi gente es tan notable, tampoco yo estoy solo Porque también yo tengo por allá quien amar Fue muy dura y muy buena la despedida Fue muy dura y muy buena la despedida Yo me paseaba cantina por cantina Y aunque tenía mi orgullo me hirió en el corazón